Hola, hola, ¿cómo están gente? Estoy súper sorprendida. Miren cómo me agarraron por la sorpresa. Y es que Suré compró un nuevo colchón. Ahorita lo vamos a poner. Ay, qué emoción. Nosotros estábamos usando el colchón que yo compré cuando me independicé y todo lo más. Y al fin tenemos un nuevo colchón flex. Me encanta, me encanta. Estoy súper emocionada y súper feliz. Veanlo. Ahí está, ahí está. Me hiciste una gran sorpresa. No te lo esperabas. Para nada. Y yo pensé que esto ya no se iba a dar. Estoy muy feliz, muy contenta. Así que ahora vamos a ponerlo. Miren qué hermoso este colchón. Ay, que yo estuve muy feliz. Muy, muy feliz. ¡Gracias! ¡Gracias! Miren qué hermosura Sí, voy para allá Qué hermoso Y ahora está mucho más alto Y así está ahora este cuarto ¿Ven? Solo falta el de arriba El colchón de arriba Y listo Ahí está la cama Arregladita Y bueno, sobre el compro paletas Así que vamos a comer esta paleta Porque estoy sudando Día siguiente Acabo de llegar a la casa Estoy súper feliz Al fin mi clóset está ¡Completo! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! Miren, le pusieron la madera Que yo quería Está súper chévere Ahora tengo que poner mis pantalones Van en las partes de abajo Hace rato quería hacer ¡Ay, Dios mío! Es que han arreglado la casa Y yo le he hecho asegurar Que yo quería tener la casa Bien pretty para Navidad Y no me esperaba Que literalmente tuviera Pretty para Navidad así Estoy muy feliz y contenta ¡Ay, qué solido! Me ha encantado Me ha encantado Miren qué pretty ¡Qué solido! Aquí está la segurel Estas son las toallas Y aquí está el mío ¡Ay, al fin! ¡Al fin! Al fin se ve tan pretty Se ve súper pretty ¡Sí! Tanta necesidad De Jesucristo Siente a mí la verdad De los ojos ¡Suscríbete al canal! Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Hoy estamos a otro día y hay muchas cosas por enseñarles, pero vamos a pasar un tiempo con nuestro amigo que ya el día de hoy se va. Hicimos muchas cosas en la casa que les quiero enseñar, pero vamos a almorzar y entonces al rato que regresamos les voy a enseñar. Nosotros les queremos entregar a Mari esta muestra de amor y de cariño para ustedes. Dios les regala una feliz navidad. Gracias, no me lo esperaba, te lo agradezco. ¿Cómo llevo para llevar? ¿Están bien? Feliz Navidad de Mariano. Este es de Mari y este es de José. ¿Es mejor para nosotros? Sí. Estamos muy felices y agradecemos a ustedes y espero que pasen una muy bonita Navidad. Gracias. Para que arreglen. ¿Qué haces? Yo también tomo video, ahora que mira lo que acaba de suceder. Oye, de veras que gracias. Gracias. No sé cómo está abajo y ya no sé, pero espero que este granito les funcione en esta realidad. Ya regresé de donde mi clienta Y ahora sí quiero enseñarles las cosas Las sorpresas Del día de hoy Vean ¡Qué pretty! Mi balcón El que siempre he querido Con el pisito verde Mira qué me hacen las plantas Qué belleza mis plantas Y el mueblecito que me arreglaron Y me pusieron estas dos plantitas Aquí ya me las colgaron Qué chévere Estoy muy feliz Muy contenta Porque yo Quería que justo antes de Navidad Tuviera la oportunidad de tener algo así Y estoy súper contenta Yo ya estoy planeando Sentarme aquí en el piso Mirar mis plantitas Súper, súper feliz Entonces la otra sorpresa del día de hoy Vean ¡Tenemos el mueble para los zapatos! ¡Qué cool! Lo único malo es que están todas las cosas tiradas en el piso Pero bueno Para que se dé una cosa Tiene que pasar esto Miren qué bonito Yo ahorita le voy a poner el clip De cuando De cuando lo estaban haciendo Lo del balcón Sí fue una sorpresa total Suelen es que le pasó a las dos plantas Y es que ¿Cómo así? Y salí Y había hecho eso en el balcón Súper contenta yo La más feliz Este va a ser un diciembre Muy, muy, muy feliz Bueno, vamos a atender a toda la familia La casa ya está Como yo la quería Miren Ya puse mi ropa Puse mis pantalones allá Estoy muy contenta Porque al fin tengo el clóset Como yo lo quería Muy, muy contenta estoy Ah, bueno Entonces la casa hay que ordenarla ¿Qué les cuento? Miren, miren esto Tengo todo tirado Aunque sea ya limpiamos un poquito Esto se cayó delante Y hay que arreglarlo Miren dónde terminó el ciervo ¡Qué bonita mi lavandería! ¡Qué pretty! Yo siempre quise eso Ahora sí voy a poder ordenar Estas cosas que están aquí ahí arriba ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Ay no! Ustedes Oliden esta cocina Miren lo sucia que está Dios santo Pero bueno Esa ha sido la sorpresa de hoy Mariano nos hizo una lasaña Así que vamos a comer este pedacito que sobró Porque ya comimos Pero nos hacía un poquito más hambre Vamos a comer un poco Y bueno Nos vemos al rato Cuando voy a ordenar Ahorita estoy en el otro cuarto Voy a ordenar este cuarto Porque No está desprendido Pero quiero organizar las cosas Para que esté mucho mejor Por ejemplo Esta mesa que está aquí Esta mesa que está aquí Tenía un montón de cosas Que puse aquí en la cama Esto voy a guardarlo ahí arriba Y esta mesa la voy a cerrar Y la voy a meter debajo de la cama Y bueno Nosotros aquí tenemos un papel Para el vidrio No está desprendido No está desprendido Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto que está aquí lo voy a poner en el último de allá porque lo primero que les entro cuando entra es este closet. Voy a reordenar eso de ahí arriba también. Mientras tanto ya he desocupado tres maletas y me las metí dentro de estas. Estas son pelotas de fútbol y estas son nuestras maletas de viaje. ¡Ha llegado otra sorpresa! ¡Qué pretty! ¡Ay! Estos días han sido llenos de sorpresas. Llegó el colchón de arriba. Se ve bien grande. Y miren, también es marca Flex. ¡Wow! ¡Qué pretty! Van a dormir bien. ¡Sí! ¡Sí! Mira cómo se ve arriba. Se ve. Ya la tiré. Vamos. ¿Se ha tirado? Sí. ¡Sí! ¡Yay! Sí, ya están las dos camas. Camarote listo. Completito. Vean. ¡Excelente! Dios es bueno. Nos ha regalado este diciembre muchísimas cosas. Nos ha llenado de muchos regalos. Gracias a Dios. Muy felices estamos. Y ya ordené también esta... ¡Ay! ¡Me caigo! Ahora sí. Esta parte de arriba de ustedes disculpen. Hay muchas cosas que necesitamos ordenar mejor. Pero bueno, Suriel puso aquí lo de su trabajo porque cerramos el... el área de la oficina. Y aquí abajo sí lo ordené ya. Ya está ordenado. Vamos a cerrar esto. ¡Qué pretty! Tengo que quitar eso de ahí. Y esto se va aquí. Entonces vean. Ya está organizado. Este es de mi mamá, así que está ahí por mientras. Lo otro está aquí. Las maletas de viaje. Este también es de mi mamá. Y ahí arriba ya está mejor organizado. Son las 8.49. Voy y tengo que arreglar esto porque no se puede quedar así. ¡Ay! Es un desorden. La verdad. Tengo todos los zapatos en el piso. Pero estoy muy contenta por el mueble. Muy, muy contenta y agradecida con Dios. Entonces, voy a ponerme a hacer eso. Mientras. Para que no quede así. Y tener el cuarto así como que más bonito. Y listo. Ahí está. Ahí está. Ya como de todos los zapatos. Tengo que poner estos así para que escupieran. Porque hay bastantitos zapatos. Bueno, sube. Estos ya son los míos. Aquí quedó una hilera vacía. Vacía y abajo también para poner un espacio allí. Y me encanta. Siento que va con el mod del cuarto. Con las cosas de madera. ¡Oh! La madre no me asustes así. Que esto que es de madera también. La decoración y tal. Todo me ha gustado. Ah, y lo de madera que está. Encantada totalmente yo. ¿Te gustó, Puchis? Me encantó. ¿Viste cómo quedó? Y listo. Así es como ha quedado el cuarto. Vean qué hermoso. Me ha encantado. Me ha gustado mucho. La zapatera. Puse el... La lámpara aquí. Con este libro que estamos leyendo. Este es el libro que estamos leyendo. Mi iPad. Y bueno. Puse este colchoncito que es... Bueno, la sabanita pues. La frazaba más bien. Chocolatita. Para que vaya con el mod de la madera. Esto lo voy a quitar de ahí. Pues es lo de... Lo del... La GoPro. Miren. Es que me ha encantado cómo ha quedado el proceso. Porque es literalmente lo que yo quería. Esto va más para acá. Y esto va más para allá. Listo. Entonces allá lo mío. Aquí lo deshuré. Aquí lo deshuré. Y acá lo mío. Puse este aquí. Nadie es como tú. Entonces tú voy a poder. Celebrar tus grandes victorias. Aquí el organizador de... De la ropa interior. Y pingüinin. ¿Se recuerdan? Este lo compramos en Lisboa. En el ocionario de Lisboa. Creo que todavía no se le olvidó. Pero pronto lo verán. Costó 30 euros este pingüinin. Y nos acompaña todas las noches. Así que bueno. Este ha sido el resultado del cuarto. La verdad es que me encanta. Algún día arreglaré mejor eso. Porque está así como feo. Del resto. Me encantó. Y bueno. Ya estoy cansada. Ya necesito un baño. Estoy sudando. Y nos vemos entonces mañana. Porque hay que terminar de arreglar la sala. Y tengo que lavar. Bueno. Eso lo haremos mañana. ¿Cómo vas? Suba. Cómedo. Acá. Vamos. Suba. ¿Cómo estamos? Hoy no enseñé nada de lo que hice. Pero. Aquí. Tenemos. La nueva estufa. Vean. Vamos a sacar la que está allá. Y vamos a poner esta que es mucho más grande. Y suele estar contento. Pero ahí tiene una estufa grande. Compramos este libro el día de ayer. Este va a ser el libro el próximo año. 5 días para fortalecer tu matrimonio. Este es. Mi escritor favorito. Gary Chapman. Para que sepan. Ahorita estoy lavando. Entonces se va a escuchar el ruido. Pero. Ordené ahí arriba. Y abajo. Saqué un montón de cosas. También aquí en la cocina. Bote un montón de cosas. La estufa vamos a sacarla. Hoy tengo que ordenar entonces la cocina. Y tengo que lavar estos zapatos que están llenos de polvo. Bueno. Ahorita estoy secando. Y nada. Y qué hermoso día está siendo. Un día bien bonito. Un solazo. Está muy bonito el día de hoy. No tenemos almohadas para acá arriba. Así que pusimos las del carro. Y compré esto. Para que dé un poquito de olor aquí en el cuarto. Espero que funcione. O sea, si lo hago así huele. Y bueno. Básicamente eso. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno. Son las... 12 y 20 de la madrugada. Se me pasó grabar. Que él está dormidísimo. Hoy tuvimos un largo día. Pues adivinen ya cómo va esto. Estuve limpiando. Limpié la estufa. Que teníamos antes. Tres años con nosotros. Excelente. Estufa todavía sirve, la verdad. Pero, bueno. Ustedes saben que cocinamos. Me gusta cocinar las carnes. Y siempre he estado acostumbrado a cocinar en estufas que tengan un buen caldero. Así que, bueno. Gracias a Dios hemos podido comprar la estufa que ustedes vieron. Y bueno. Esta la vamos a donar a una persona que no tiene estufa. Y que de seguro en este momento le va a ser de mucha bendición. Así que yo estuve limpiándola toda. Por ahí hice también un videíto de que los quemadores que están funcionando bastante bien están. Traté de limpiarla lo más que pude. Para que a la persona le llegue su estufa limpia. Porque lo más probable es que la persona va a cocinar su comidita de navidad allí. Así que, bueno. Voy a estar sacando esta. Y acompáñenme entonces a ir metiendo la nueva estufa. A ver a cuál la termino. Mientras se seque el espacio ese que limpié de donde estaba la estufa vieja. Vamos a ir quitándole el plástico y vamos a ir viendo la nueva estufa, papá. Mientras se seque el espacio ese que limpié de donde estaba la estufa vieja. Mientras seque el espacio ese que limpié de donde estaba la estufa vieja. Mientras seque el espacio ese que limpié de donde estaba la estufa vieja. Me ha encantado nuestra estufa. Muy bonita y gracias a Dios porque la pudimos adquirir nueva a un excelente precio. Y ya vamos a poder tener una estufa nueva más grande como me gusta. Para poder hacer nuestras comidas. Importante el manual de uso. La gente no lo lee. Tienen que leerlo. La garganta. La garganta. La garganta. La garganta que va atrás. ¡Gracias! 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 Y bueno, como saben, ya hay fotos nuevas del Eurotrip Cuando nos fuimos de vacaciones Hay varias fotos nuevas, por ejemplo acá Nada más que Sura las imprimió todas bien chiquitas Así que hay que ponerse a jugar a ver aquí en las encuestas Como saben, el balcón está súper hermoso, muy encantado Y bueno, lo he mantenido así Allá están las plantas Me llegaron plantitas nuevas, por cierto Este lo puse aquí Quiero enseñarles Me llegó esta Esta es nueva Y me llegó esta, bueno, las compré Las compré, son de las que caen Bueno, hoy les eché agua, así que están refrescadas Ahora sí, pasamos acá Y ya saben que me regalaron una bici Esto que está aquí se lo van a llevar Esto se lo tienen que llevar Esto va a estar vacío, estas son las bolsas del carro Y bueno, dejé básicamente todo este espacio vacío Puse la planta aquí La lengua suegra Volví a poner los sillones Hay que quitar entonces después las luces Y todo lo demás de navidad Todavía no lo he quitado Pero ahora está como mucho más espacios a la casa Ya quité todo lo que había aquí Solo dejé algunas decoraciones Porque todavía es la última semana de diciembre Estoy editando el video Justo este video Y puse estas otras plantas aquí Igual que esta nueva Esta planta la queríamos hace rato Y no la había podido conseguir Y ya al fin la tenemos Esta planta es la que le gusta a Surel Y a mí es como la planta de la familia Bueno, la verdad es que la casa está súper espaciosa Aquí le puse sobre su espacio Parece que van a traer unos equipos Así que le dije que los ponga acá Le dije que la cocina está vuelta una locura Pero ahorita estoy lavando Y vamos a botar la basura Así que eso se va El resto de la lavandería también está organizado Y esto es lo que me faltan por lavar Esto es por secar El malete se está lavando uno Se va sacando otro Y bueno, el resto está organizado la cocina Ni la vean Por acá entonces el cuarto Vamos a tener visita este fin de semana de nuevo Así que ya lo limpie Lo organice un poco Estos son los pedidos que tengo que entregar El fin de semana Pero como les comentaba La casa ya está mucho más presentable Mucho más bonita Como me gusta Mucho más espaciosa Y bueno Hasta aquí el video de hoy Entonces espero que Surel termine de Limpiar la cocina Y entonces les enseño ya cómo queda todo Buenos días Ya estamos al día siguiente Y ya Surel la noche fregó Y ordenó la cocina Ya está lista Lista Tenemos que devolver el montón de vasijas y cosas que nos prestaron para la fiesta de navidad Y bueno, acá está lo otro Lo puso todo aquí porque hay que devolverlo De devolverlo Entonces acá Ya les dije que ordenó la cocina Y miren Ya todo se ve mucho mejor Esa mesa la vamos a quitar de allí Y es porque hay que devolverla porque esa es la mesa de mi suegra Pero imagínense el espacio sin la mesa Todo completamente ya ordenado Así que esos son los cambios Las sorpresas Y todas las cosas nuevas que nos llegó Para nuestra casa Que compramos Y bueno, espero que ustedes hayan disfrutado de este video Que les haya gustado Entonces nos vemos para un siguiente video